Un momento Y se despega en mi casa y todo el infierno Dos de azúcar ya no la que falta el tiempo Para aprender como quitarse el sombrero Si la cosa empieza mal y caminar Es una excusa más para soñar despierto Con párpados de sal y abogar Sin parar y lleno el penicero De palabras que os son recuerdos El calor, las luces de neón Brillándome los labios El sabor, las solas las escriben hoy Es verdad en esta parte si vivo Y en silencio Tras la esquina cobra vida lo que invento Una piel de una vida cuando ya ha perdido el control De lo que fui yo es hoy no tiene precio Ni una deuda que salvará y despertar Es un dibujo más latiendo sobre un lienzo Que frota en el mar Y cantar es un nuevo comienzo Aunque no existe al final Se quedó Las luces de neón Brillándome los labios Brillándome los labios El sabor, las solas las escriben hoy Yo he quedado en esta parte Y mírame Sé donde pisan mis pies Y abrázame No hay cosa mejor que hacerme Momento mírame Sé donde pisan mis pies Y abrázame No hay cosa mejor que hacer Ni un momento Mírame Sé donde pisan mis pies Y abrázame No hay cosa mejor que hacer Ni lo intento, mírame, mírame y abrájame, y abrájame Búscame, búscame, reescríbete en la zona de tus zapatos y tu voz Y tu voz, y mi voz Nuestro amor